Vuelve la skin de Chun-Li en una nueva colaboración con Street Fighter, además de nuevas skins. Han sido revelados los cosméticos del club de Fortnite de Mayo. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sin más que agregar, Start. Comenzamos este video con una nueva portada variante de los cómics de Fortnite por Marvel Zero Guard, en donde podemos ver a Wolverine. Acaban de ser revelados los cosméticos del club de Fortnite del mes de Mayo 2022, donde podemos ver a la skin llamada Zurda, así como su pico y su mochila. Este club llegará a Fortnite el próximo sábado 30 de Abril, es decir, antes de que empiece Mayo el domingo. El día de ayer, Fortnite sorprendió a todos anunciando una nueva colaboración, esta vez nuevamente con Street Fighter, ya que se ha anunciado que los personajes Sakura y Blanca llegarán al juego próximamente. Además de que tendrán sus cosméticos adicionales, como bailes, pantallas de carga, mochilas, picos, etc. Estos dos personajes vienen a unirse a la línea de personajes que ya están incluidos en Fortnite, como es el caso de Chun-Li, que lo más probable es que regrese a la tienda junto con el resto de estos cosméticos y los otros tres personajes de Street Fighter que ya están en el juego. Ya que se ha confirmado que estos nuevos cosméticos llegarán a la tienda el próximo 28 de Abril en el cambio de tienda. Además se llevará a cabo la Copa Blanca y Sakura, que se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de Abril. Esta será una copa exclusiva para dispositivos móviles en el modo con cero construcción. Además los mejores jugadores serán los que ganen una pantalla de carga. Aunque siendo sinceros a la mayoría les decepciono que esta sea la recompensa de ganar o que darán los puntos más altos de este torneo. A continuación estarán viendo el pack que incluirá a estos dos personajes y el resto de cosméticos. Y como les menciono lo más probable es que en el día que se lancen estos nuevos cosméticos, también tengamos el regreso de Chun-Li y el resto de personajes de este videojuego. Es decir, el día de mañana tendremos la llegada a la tienda de todos estos cosméticos. Aunque una mala noticia es que estos cosméticos estaban bajo el nombre Rumble o Redumbar. Que les conté en un video pasado que se trataba de la posible colaboración con Attack on Titan. Lo que prácticamente es una confirmación de que esta ansiada colaboración no llegará, o al menos de momento. Pues esta colaboración se trataba de la nueva colabo con Street Fighter. Esperemos en algún momento decida lanzar la colaboración con Attack on Titan. Game over, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!